¿Cómo esta libertad fundamental, tú la puedes trasladar a otros campos que sean, así como trasladamos para el tema de las recetas? Por ejemplo, ¿te parece que en la sociedad del conocimiento, la sociedad de red, el tema de las patentes, cómo está pensada la propiedad? Es otro asunto. ¿Es vigente o crees que...? Es otro asunto totalmente diferente. Una patente informática es un monopolio impuesto por el Estado al uso de una idea. Y es capaz de prohibir programas, es decir, las patentes informáticas restringen el desarrollo y el uso de software. Son como minas de campo para los desarrolladores de software. Es decir, para todos los desarrolladores, para los desarrolladores de software libre, para los desarrolladores de software privativo y también para la gran mayoría de desarrolladores que desarrollan software a medidas para un cliente. Para todos, las patentes informáticas son un peligro tonto que no proporcionan ningún beneficio a la sociedad. Hay que eliminar las patentes informáticas o mejor, nunca otorgar patentes informáticas. Porque eso genera un, digamos, un mal social. Sí, pone en peligro a los desarrolladores y a sus usuarios. Porque un programa grande puede fácilmente combinar miles de ideas. Si 10% de las ideas corrientes son patentadas, es decir, que un programa grande puede ser el blanco de cientos de patentes. El desarrollador puede ser víctima de cientos de demandas. Este sistema solo impide el desarrollo de software. Mientras su propósito teórico es fomentar el desarrollo. Logra el contrario de su propuesto. Es verdad, es realmente algo súper peligroso y que se traslada a otras industrias, no solo a la industria del software, el peligro. El software es el campo del más peligro porque un programa, en el software, menos gente puede implementar más ideas en el mismo tiempo. Porque el software es fundamentalmente más fácil que la ingeniería física. En la ingeniería física hay que enfrentar la perversidad del material. Entonces, es mucho más difícil como campo. Entonces, uno no puede implementar tantas ideas por semana. Entonces, una estructura física muy complicada, capaz de infringir miles de patentes, sería un megaproyecto. Es decir, que su desarrollo sería muchísimo trabajo. Pero en el software, desarrollar algo con complejidad igual no es tanto trabajo porque nuestro campo es más fácil. Entonces, el problema de las patentes como minas de campo se presenta más en el software que en los campos físicos. Pero, sí se presenta. Ahora, un tema muy interesante que os haré que compartas con nosotros es la diferencia que existe o las similitudes con el movimiento del código abierto. Ah, pero no es un movimiento. La idea del código abierto fue no ser movimiento, no luchar, no plantear ningún asunto ético. Durante los años 90, había dos campos políticos en la comunidad de software libre. Había el campo del movimiento software libre, que decimos, si un programa no es libre, no respeta tu libertad, no debes usarlo y hay que acabar con tales programas, todos deben ser libres. Y había otro campo, dentro de la comunidad de software libre, usaban y desarrollaban programas libres, pero sin considerarlo un asunto ético. No decían, no decían, el software privativo es injusto, sino, preferiremos el software libre, estos programas libres. Entonces, promovían los programas libres por ventajas prácticas, pero no como asunto de libertad y justicia. Y había un debate entre los campos, por lo cual los principiantes podían darse cuenta de la existencia del movimiento software libre. Pero, en 98, los del otro campo inventaron otro término, código abierto, en inglés open source, para ni siquiera aludir al asunto de libertad, para nunca plantear un asunto ético, para ocultar nuestras ideas, para que no se vean más. Ellos eran la mayoría, y tenían el apoyo de casi todas las empresas en la comunidad. Entonces, en los medios grandes, en los Estados Unidos, casi nunca se ve el término free software, solo open source. Y, con su nuevo término, podían decidir con qué ideas asociarlo y qué ideas omitir. Decidieron omitir todo el nivel ético del asunto. Entonces, no dicen, por tu libertad necesitas usar únicamente software libre, ni únicamente código abierto, sino que con el código abierto suele haber ventajas prácticas. No dicen, si desarrollas un programa, es tu obligación moral respetar la libertad de los demás, haciéndolo código abierto, sino que es de tu interés hacerlo, permitir que los usuarios distribuyan y cambien el código, porque así lo mejorarían. Entonces, apelan únicamente a valores prácticos de comodidad, y no a nuestros valores éticos más profundos. No estoy de acuerdo con su filosofía. Sigo apoyando el movimiento software libre. Es súper, además está en la agenda cotidiana en este país y en el mundo. El tema de la libertad es un punto fundamental. Y hay amenazas muy fuertes a la libertad. Por ejemplo, el imperio de las empresas grandes, que domina muchos estados, como el gobierno de los Estados Unidos, es más o menos sátrapa del imperio y funciona como un gobierno de ocupación por ese imperio. Tú dices que el gobierno se ha tomado por lobbies empresariales que manejan sus propios intereses. Exacto. Y desarrollan tratados de libre explotación que debilitan la democracia en todos los países que firman esos tratados. Por ejemplo, ¿qué hacen esos tratados? Disminuyen el poder del Estado para aumentar el poder de las empresas. Y lo hacen así. Facilitando que una empresa traslada su producción a otro país, la empresa está en la posición de amenazar al Estado. Si el Estado intenta proteger las cosas importantes, como el medio ambiente, o la salud pública, o el nivel general de la vida, la empresa puede decir, ustedes no pueden tratarnos así. Nos vamos a otro país. Y así los políticos dicen, esa política es imposible, dado los tratados que hay. Pero lo que deberían decir es, anulemos el tratado. Recuperemos la independencia de nuestro país. Recuperemos la democracia de nuestro país. Pero los tratados recientes son peores aún, porque establecen maneras para demandar al Estado si intenta proteger la salud pública, el medio ambiente, o el nivel general de la vida, o cualquier cosa importante.